Hernán en la serie trata de ser una serie sobre uno de los personajes más fascinantes, polémicos y complejos de la historia, que es Hernán Cortés, con el objetivo de contar uno de los momentos estelares de la humanidad, que es el encuentro entre dos civilizaciones. Nosotros queríamos ser un poco arriesgados y un poco polémicos, no por ser polémicos per se, sino por atendernos a pensar desde otro ángulo y dijimos, ¿qué pasaría si pensáramos que Hernán era un hombre? Y esa era la pregunta que nos hicimos. El trabajo es grande porque construir una ciudad de cero implica muchísimos diseños de casas, de suelos, en este caso palacios, templos, son pantlis, ciertas estructuras con las que no estamos familiarizados y que tienen que ser muy fieles a la realidad que era en su momento, y construcción de personajes, de ambientación, y todo eso es un trabajo bastante grande y que lleva bastante tiempo.